Te llévate la mano sintiéndose seguro de tu amor Y tú le correspondes, sonriendo felizmente Y aparentando cosas, cosas que no son Caminan por la calle, todos tranquilamente, sin gran novedad La gente que lo mira, tampoco se imagina Que ella aparenta su felicidad Y aparenta ser feliz y no, aparenta que lo quiere y no Aparenta un amor normal, pero no es verdad Que ella se enamoró de mí, estando con él me dio su amor Me dio sus caricias, su pasión, pecado de amor Te lleva de la mano sintiéndose seguro de tu amor Y tú le correspondes, sonriendo felizmente Y aparentando cosas, cosas que no son Caminan por la calle, todos tranquilamente, sin gran novedad La gente que lo mira, tampoco se imagina Que ella aparenta su felicidad Y aparenta ser feliz y no, aparenta que lo quiere y no Aparenta un amor normal, pero no es verdad Que ella se enamoró de mí, estando con él me dio su amor Me dio sus caricias, su pasión, pecado de amor Pecado de amor Pecado de amor Pecado de amor